¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Médico, eh, eh!? ¡Médico! ¡Gracias! 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 ¡Lucha! 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 ¡Fuerza! ¡Lимо! ¡Lимо! ¡Puerto! ¡Vamos! 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 ¡Shh! 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 ¡Сhh! ¡Shh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Mati! ¡Muy bien, Poncha! ¡Bien, Jumita! ¡Dale! ¡Buenas! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Buenas! ¡Vamos, bloque! 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 En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. En mi vida, por toda la alegría, en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡¡ guitarra o bellas! ¡Loren los saxos de acceptable! ¡Loren las Mansos deеру! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nueva, va! ¡Nada! ¡Onza va! ¡Gracias! ¡Onza va, pero veinte minutos! ¡Gracias! ¡Está malo! Si no podemos marcar hace 20 minutos. ¡Gracias! 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 Chicos, esto es una lotería igual todavía Sí, no sé qué tiene que empatar El Panchito ¡Bueno, bueno! Mira el copito, no mira ¡Gracias! ¡Gracias!